Esa, es una, 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 es En la noche mi guitarra, dulcemente sobra, y una niña de mi pueblo llora. En la noche mi guitarra, dulcemente sobra, y una niña de mi pueblo llora. En la noche mi guitarra, dulcemente sobra, y una niña de mi pueblo llora, dulcemente sobra, y una niña de mi pueblo llora, dulcemente sobra, y una niña de mi pueblo llora. En la noche mi guitarra, dulcemente sobra, dulcemente sobra. En la noche mi guitarra, dulcemente sobra. En la noche mi guitarra, dulcemente sobra, dulcemente sobra, y una niña de mi pueblo llora, dulcemente sobra. En la noche mi guitarra, dulcemente sobra, dulcemente sobra, dulcemente sobra. En la noche mi guitarra, dulcemente sobra, dulcemente sobra, dulcemente sobra. En la noche mi guitarra, dulcemente sobra, dulcemente sobra, dulcemente sobra. En la noche mi guitarra, dulcemente sobra, dulcemente sobra. En la noche mi guitarra, dulcemente sobra, dulcemente sobra. En la noche mi guitarra, dulcemente sobra, dulcemente sobra, dulcemente sobra. De palabra y me ayuda mi pueblo, dice Me una vez más de ti, amor Trata, te amé Cuántate amén Pero cuando lloré Alguien soy Me no pierdo y supe a más Si a mí de ti no es morir sin amor Como morir en la tarde no es tan sol Como morir en la tarde no es tan sol Como morir en la tarde no es tan sol Como morir en la tarde no es tan sol Como morir en la tarde no es tan sol Si a mí de ti no es tan sol Son el de tu piel y no la traición El poder del egoísmo y la mentira Su víctima del hombre y su admisión Con sus caballos y ropa el corazón Que no con un limpio el sol No con aquel rostro de su amor Que se va a dar la muerte en su pecado Que no con el espíritu de esa tierra Ni niño mejor cuando sale el sol Ni niño mejor de nadie le c simplest Ni niño siempre enamorado Amazado por la pobreza Miras el cielo dorado entre las estrellas, las estrellas con tristeza Miras el cielo dorado entre las estrellas, las estrellas con tristeza Miras el cielo dorado entre las estrellas, las estrellas con tristeza Miras el cielo dorado entre las estrellas son las estrellas con tristeza Gracias.